Hola por acá Ali, voy a plantar semillas de la hierba aromática perejil. Ahora procedo a esparcir las semillas, esto lo puedo hacer directamente desde el sobre, con las manos. Para luego cubrir con un poco del sustrato o tierra, una capa fina pues no puede quedar muy honda la semilla para que esta pueda germinar. Ahora procedo a regar, voy a utilizar un automizador para no golpear mucho la tierra o sustrato, pues si se golpea mucho se salen las semillas. El sustrato debe permanecer siempre húmedo para que las semillas puedan germinar. Para su germinación las voy a dejar en un lugar sombreado para que cuando salga la plantita no se queme. Han pasado unos días y así ya están germinando las semillas de perejil. Según van pasando los días van creciendo más, hay que mantenerlas húmedas. Y mientras más días pasan más grandes se van poniendo. Ya han pasado unas cuantas semanas y así ha crecido el semillero de perejil.